Muy bien, buenos días. Estamos aquí en Karate2MX en casa, en nuestro blog número 16. Entonces estoy a punto de compartirlo, esperen un momento. Karate2MX en casa. Y el tema es, para qué, practicar Karate. Vamos a compartirlo, Karate adultos, avanzados ya. Karate2MX en casa. Estás loco, no pasa nada. Muy bien, el día de hoy no tengo a la mano el libro del maestro Sunru Suzuki, pero sí tengo el de la práctica del Zen. Les voy a compartir una pregunta que le hacen a Taizen de Shimaru y que viene muy ad hoc con la plática del día de hoy, que es, ¿para qué practicar Karate? Y le pregunta, ¿por qué hemos nacido? Vamos a poner unos locos desde el principio aquí. Y él responde, porque tus padres te han dado la vida. Sugieres un problema muy grave, un verdadero koan. Un koan, recuerden que es una pregunta sin respuesta, como una adivinanza especial, una adivinanza extraña tal vez. ¿Por qué he nacido? Para comer, amar, conocer. Esta pregunta es la clave de nuestra vida. El resto de los compañeros, ¿qué piensan? Algunos hacen la mano y contestan. Cada uno de ellos tiene una opinión diferente. Para desarrollar nuestra vida, para que la conciencia se haga corpórea, para vivir individualmente la vida cósmica. Cada una de las respuestas es acertada. Nos encontramos frente al problema que funde todas las religiones. Al descubrir el Sazen, Buda resolvió el problema del nacimiento y de la muerte. Entonces, ¿para qué nacimos? Ahora es la pregunta, ¿para qué practicar karate? ¿Por qué no mejor practico pintura? ¿Por qué no mejor practico medicina? ¿Por qué no mejor practico ciencias sociales? ¿Por qué no computación? ¿Por qué no diseño? ¿Por qué no algo más? ¿Por qué karate? ¿El karate que tiene de especial? ¿Por qué decidir hacer karate? Bueno, pues, vamos a comenzar con este tema un poquito escabroso, un poquito difícil. Pero quisiera que estuvieran más conectados. No sé, no sé cuántos estén ahí por ahí conectados una vez. Vamos a ver. Ok, 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 ajá, ajá, ajá. A ver, vamos a ver, vamos a ver qué podemos esperar. Oh, rayos. Listo. Pues vamos a seguir, ya que el tiempo es poco. Voy a ver si puedo invitar a alguien más de una vez para que se una a la transmisión. Dice que hay cuatro. ¿Quién me está viendo? ¿Cuál es la diferencia entre qué y por qué? Eh, buena, buena, muy buena, Omar. ¿Para qué y por qué? Pues no sé qué contestar, pero vamos a iniciar con el tema que iba a tocar. Tal vez podamos ver la diferencia mientras vamos platicando al respecto. ¿Para qué practico karate? ¿Por qué practico karate? En lo personal vamos a empezar en mi caso. Pues yo no sé por qué practico karate, porque cada vez que lo pienso me llegan nuevas ideas. La razón por la que inicié el karate definitivamente no es la misma por la que hago karate ahora. O hay algunas cosas que se parecen, pero durante varios momentos de mi práctica ha cambiado mucho el por qué o para qué practico karate. Yo creo que la diferencia entre por qué y para qué es que en el por qué estoy buscando... Estoy buscando... Bueno, no sé. Mejor sigamos con lo que estaba, si no me voy a meter en problemas. Y no, no. Mejor ahorita le hablamos a un lingüista y que nos ayude con esta pregunta. Pero yo inicié el karate porque me gustaba mucho Karate Kid. Entonces, pues no sé, me gustaba... Me gustaba mucho cuando Miyagi al final de la primera película agarra al maestro del Cobra Kai y lo amenaza, ¿no? Dice que vas a seguir molestando a mis alumnos. Y lo deja tan asustado. Y yo dije, ¡guau! Y sin tener que lastimarlo, realmente lo dejó... Bueno, ganó una pelea sin tener que pelear y sin tener que lastimarlo de manera seria. Dice, ¡guau! Yo quiero ser como el señor Miyagi. Y entré por eso. Bueno, me gustó por eso al principio el karate. Después entré al karate, pero más bien creo que me metieron ya ahí como que ella era indiferente. Dice, no, pues mis papás me metieron al karate, pues... Pues ni modo, ¿no? Vamos a hacer karate. Me impresionó mucho mi... La manera en la que se hacían las cosas. Cómo todo tenía un ritual. Cómo nos teníamos que formar. Cómo teníamos que estar alineados. Cómo teníamos que contar en otro idioma. Cómo parecía que lo que hacía el profesor era imposible. De lo que era... Lo torpe que yo me sentía. No sé, esto todo era tan diferente. Tan increíble que... Que no pensaba en por qué lo hacía, simplemente lo estaba haciendo. Y era... Muy divertido. Pero después... Pues inicié a los 10 años más o menos. Pero ya por ahí de los 13, 14 años ya sabrán lo que sucede. Sí. Diría... Los chaburrucos lo conocerán mejor. Diría Adal Ramones. Pues llegué a la edad de la punzada. Esa edad difícil de la pubertad. Cuando uno empieza ahí a tener ideas diferentes. A retar a la autoridad. Y... Y pues de repente sucedió algo... Algo en el karate. Estaban en una clase de los viernes. Lo recuerdo bien porque los viernes se juntaban muchas clases en la misma clase. No eran... Todas las clases de principiantes, me parece, se juntaban en esa. Y... Pues yo no... Yo he utilizado lentes desde los 7 años. Y... Y en ese momento no veía nada bien. Pero... Me fijé que había... Una cinta blanca. Una niña. Y yo me quedé... ¡Wow! Me gustó mucho, ¿no? Según yo... No la vi bien, ¿no? Pero... Según yo me gustó mucho. Y era... La más guapa del mundo. Y pues me enamoré. Entonces, en ese momento, mi razón de practicar karate era estar con esta chavita. Con esta niña. Y esa fue mi razón de practicar karate durante mucho tiempo. Y de hecho, cuando ella se sale de karate... Pues yo también me quería salir de karate. Y ahora es el momento de contar esta historia. No sé si ya la conté. Pero siempre que tengo la oportunidad, se la digo a los papás cuando me dicen... ¡Profe! Es que... Mi hijo ya no quiere ir a karate. Que... Que ya se aburre. Y les cuento esta historia. Bueno. Entonces, la razón principal de esto fue... Que... Esta alumna se había salido del karate. Entonces... Pues yo ya no estaba tan divertido. No solamente se había salido ella. Yo ya era cinta naranja. Tenía dos años de haber practicado karate. Y muchos de mis compañeros originales ya no estaban. Ya se habían salido. Entonces... Pues... Mi razonamiento era... Pues ya no... Ya no estoy con mis amigos. Ya no es divertido. Aunque realmente... Pues más bien ya se estaba poniendo más difícil. Ya las katas eran más complicadas. Me tenía que acordar de todo lo anterior. Era... Era más difícil. Era más... Más complicado hacer el karate. Es más difícil que antes. Y... Uno de esos días... Decidí... Decidí... En lugar de... Bueno, yo ya me dejaba... Tenía la confianza. Y había la... La seguridad en ese entonces. Para que yo me fuera solo al karate. Pues en lugar de irme al karate... Pues en lugar de irme al karate... Me fui a una taquería que estaba cerca... Y me compré una torta de... De pastor. Eran deliciosas. ¿No? Y eso lo hice como tres clases seguidas... Hasta que de repente llama el profesor... Oiga señora... Pues... ¿Dónde está Paquito? ¿No? No ha venido a clases. Mi mamá... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que no ha venido? Si... Si... Si yo lo he estado mandando a sus clases... ¿Cómo que no ha ido a... A sus clases de karate? ¿No? Pues... Llego a la casa... Yo con mi uniforme de karate... Ya bien comido... Me preguntan... ¿Qué onda? ¿No? ¿Qué... ¿En dónde estaba? Y... Pues les tuve que decir la verdad... ¿No? Que estaba... Que me había ido... A la taquería... Pues que ya no quería ir... Que ya me aburría... Y... Y bueno... Pues en ese momento mis papás... Me dijeron... Pues te amuelas taco... Tú dijiste que querías hacer karate... Ahora llegas hasta cinta negra... Y te amuelas... Entonces... En ese momento... La razón... Por la que... Estaba haciendo karate... Era... Porque mis papás... Me estaban obligando a ir a karate... Ahí no tenía una razón... Yo... No tenía una razón personal... Para ir a karate... Más que... Pues que no me regañaran... Y... Y qué bueno... Qué bueno que me obligaban mis papás... Ya que ahora me dedico a esto... De una manera... Bastante apasionada... Y me encanta... Y... Y si no lo hubieran hecho... No sé... Yo... Yo creo que estaría... No sé... Este... Robando... ¿No? No, no es cierto... No, no, no... No sé qué estaría haciendo... Pero definitivamente... Qué bueno... Qué bueno que estoy haciendo esto... Porque me encanta... Y... Es excelente que... Que siga aquí... Bueno, entonces... En ese momento lo hacía... Por obligación... No tenía una razón real... No tenía una razón para... Para hacer karate... Más que la obligación de mis papás... Más que la obligación de mis papás... Después... Regreso... Y... Y bueno... En otra... En otra... Ya más adelante en mi vida... Después lo hacía... Porque... Porque estaba decepcionado... De lo que había elegido... ¿No? No era tan bueno como yo pensaba... Las elecciones que había tomado en mi vida... Entonces lo hice... Como para ayudarme a salir de una depresión... Entonces... Llego al karate... Me pongo a entrenar... Entonces... En ese momento... Mi razón era salir... Salir adelante... Salir de la depresión... Después... Me dedico... Ya a ser profesor de karate... Hace 10 años... Y... Y... Y ya hacía karate... ... Dentro de las razones... Estaba ayudar a mis alumnos ahora... Porque ya tenía alumnos... Pero también era... Conseguir una forma de vida para mí... Y... Y bueno... Así durante las etapas de mi vida ha cambiado... Ahora... Realmente... La razón por la que yo... Hago karate... Es... Eh... Porque quiero llegar a mi máximo potencial... Para ayudar al mayor número de personas posibles... Y tal vez... De una vez... Llegar a... A viejito... Siendo independiente... Eh... Y como dirán los budistas... Los budistas... Pues... Iluminarme... ¿No? O sea... Realmente... Utilizar el karate do... Como una herramienta... Para llegar al máximo potencial... Que... Que yo pueda alcanzar... Pero sobre todo... Para ayudar al mayor número de personas... Eh... Durante ese camino... Esa es mi razón... Pero... Y tú... ¿Para qué? ¿Por qué razones podría ser karate? Bueno... Podría ser karate... Para pertenecer a un grupo... De... De personas que se... Que se quieren cuidar a ellas mismas... Entonces... Claro... Puede ser como... Un lugar para conocer... A... A personas interesantes... Claro que sí... Es... Es... Es raro encontrar a personas que... Que quieran invertir tanto tiempo y dinero... Para mejorarse a ellas mismas... Entonces... El querer... Está en un... En un... Club... De personas interesantes... Claro que puede ser una razón... También puedes ir a karate... Porque te gusta... Te gustan las... Las animaciones japonesas... O la cultura japonesa... Definitivamente... Muchos llegan al karate por eso... Y muchos se mantienen ahí... También... A mí me... Me encanta el anime... Hay muchos... Eh... Muchas... Caricaturas japonesas... Que me encantaban de pequeño... Y que... Hay unas... Que me siguen encantando... Entonces... El... El estar en... En karate... Y... Y hacerlo porque te encanta la cultura japonesa... Es otra de las razones por las que podrías entrenar... Otra es porque... Quieres pelear... Quieres aprender a pelear... Tal vez... Eh... Te boolean... O... O... Sí... Tal vez te pegaban... Y tú quieres saber defenderte... Porque muchos alumnos llegan... Ni siquiera porque los molestan en su escuela... Es porque sus primos o sus hermanos los molestan... Entonces quieren aprender... A pelear... No a defenderse... Muchos quieren aprender a pelear... Entonces quieres aprender a pelear... Tal vez no en todos los dojos... Pero sí... Sí... Hay muchos dojos donde puedes aprender a pelear... Y muy bien... Eh... Si quieres aprender a defenderte... Definitivamente tampoco no en todos los dojos... Pero sí... En muchos dojos te pueden enseñar a defenderte... Eh... También depende de qué defensa personal quieras... O a qué nivel quieras defenderte... Tal vez solamente quieras defenderte de... De un empujón... O solamente quieras defenderte... De... De lo que sucede en... En tu escuela... Pero... Si... Si te quieres aprender a defender... Tal vez un asaltante... Tal vez quieras aprender a defender a otras personas... Como ser... Un... Un escolta incluso... O... O algo así... Pues también... También hay... Este... Escuelas de carácter que te pueden llevar... Ese nivel... De defensa personal... Tan elevado... En el que incluso tú puedes proteger a otras personas... ¿No? Entonces... Para defensa personal también... Eh... También puedes aprender artes marciales... Porque te gusta competir... Porque te gustan los deportes... Claro... Dentro del arte marcial... Del carácter... Es... El carácter es tan grande... Que incluso tiene deportes adentro de él... Entonces... Si te gusta el deporte... Si te gusta la competencia... Si te gustan los torneos... También... Vas a encontrar muchas escuelas... Que también se dedican a eso... Al combate deportivo... Y a las... A las formas deportivas... A defensas personales deportivas... De exhibición... A las armas coreografiadas... En fin... Hay mucho... Hay mucho... Mucho que el carácter puede ofrecerte... Si te gusta el deporte... Entonces... Eh... Convivencia... Cultura... Eh... Defensa personal... Pelea... Competencias... También puedes entrar al carácter por salud... Porque te dijeron... Tienes que bajar de peso... Ojo, eh... No en todos los hoyos vas a bajar de peso... Porque si solamente... Dentro del entrenamiento... Están viendo... Aplicaciones de defensa personal... O solamente están viendo catas... Pues difícilmente vas... Vas a bajar de peso... Pero... Hay dojos en donde el entrenamiento es tan ardo... Y tan enfocado... Al acondicionamiento físico... Que vas a bajar de peso rapidísimo... Entonces... Si quieres bajar de peso... Si quieres estar saludable... Si quieres tener... Eh... Un cuerpo fuerte... Unas articulaciones fuertes... Y... Y saludables... Cuidado... También se puede en el carácter... Pero no en todas las escuelas... Hay escuelas... En las que el entrenamiento es tan arduo... O que... En el entrenamiento realmente... No se cuida... No se cuida la mecánica del cuerpo... La biomecánica... Entonces... Lejos de ayudarte a estar más saludable... Muchas veces te puede lastimar... Por eso es muy importante... El que sepas... Al principio... ¿Para qué quieres practicar? ¿Para qué? Y en ese momento... Va a ser más fácil para ti... Encontrar una escuela adecuada... Entonces tenemos la de salud... También puede ser para... Para alcanzar a... Para tener una cinta negra... Ese es un tema muy interesante... Porque muchos entran al carácter porque quieren hacer cintas negras... Y está bien a medias... Porque definitivamente llegar a hacer cinta negra... Habla de un compromiso muy grande de tu parte... Pero el llegar a hacer cinta negra... Pues... Es un... Es muy vaga esa... 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 Esa meta... Porque en cada escuela... Eh... El... El requerimiento para hacer cinta negra es diferente... Entonces... Pues hacer cinta negra no significa mucho... O sea... Puede significar que eres... Extraordinariamente bueno... O puede significar que apenas... Estás empezando a conocer ese arte... Que apenas estás empezando a entender... Ese tipo de... De movimientos que se utilizan en el carácter... O apenas... Eh... Aprendiste... Lo básico de tu sistema... Entonces... Eh... El ser cinta negra puede ser una de las razones... Sí... Pero... Es... Es muy vago... ¿No? No... No me parece una... Una muy buena idea entrar por hacer... Por querer ser cinta negra... Eh... También puedes entrar a karate... Eh... Para tener algo nuevo en tu vida... Un reto... ¡Uf! Claro que sí... Sería genial... Es... Eso sobre todo para los... Adultos... Que muchas veces piensan que ya no hay nada... Interesante... Que ya no pueden aprender nada nuevo... Que están muy viejos para estas cosas... No sabes lo que dices... De verdad es divertidísimo hacer... Hacer karate do a cualquier edad... Pero... Ojo... Otra vez... Depende mucho de la escuela... Ya que... En muchas escuelas... Se junta... El... La manera de enseñar de los niños... Con la de los adultos... Entonces... Mmm... Por eso muchos adultos se alejan del arte marcial... Porque hacen lo mismo que los niños... Y... Y no... No creo que sea adecuado... Ya que... Cada etapa de la vida... Tiene diferentes necesidades... Y... Y yo creo que el karate... Tiene mucho que ofrecer en cada edad... Y no es necesario que todos aprendan... Exactamente lo mismo... Y de... De la misma manera... También... Puedes practicar karate... Eh... Pues... Pues... Pues porque... Porque quieres hacer algo... Y... Y es lo único que está cerca... Bueno... Pues también puede servir... Pero definitivamente... Lo más importante... Lo más importante... Si vas a entrenar... O para qué vas a entrenar... Es saber... Más o menos... Qué te llama la atención del karate... Y... Y... Y buscar una escuela... Que... Que intente llenar... Esa necesidad tuya... Porque... No porque nos llamemos karate... Las escuelas vamos a ser parecidas... De hecho... Eh... No... No, no, no... Es uno de los mayores errores... Pensar en practicar... Eh... Karate... Y... Irte a cualquier escuela... Con lo que está sucediendo... En la actualidad... Ahora es más... Más fácil... Conocer a muchas escuelas... Aunque no estén cerca de tu casa... De hecho... La mayoría de nosotros... Los que tienen mi edad... Bueno... De casi todos... Empezamos en karate... Porque... Bueno... Comenzamos... En el karate... Que estamos practicando... Porque era... Lo que estaba más cerca de nuestras casas... No... No era porque era lo que fuera... Lo que nos gustara más... O porque lo elegimos después de mucho buscar... O sea... No era porque era... Lo más cómodo... Ahora... Con las clases en línea... Que se están popularizando mucho... Puedes conocer... Otras escuelas... Que intenten llenar... Ese... Ese hueco... Que intenten llenar... Ese hueco en tu vida... Que... Que quieres llenar... Con el... Con el karate... Porque si tú quieres ir al karate por salud... Y te metes en una escuela de karate... En la que solamente... Enseñan karate para hacer... Para ir a torneos... Te vas a llevar una gran decepción... Y vas a estar... Tal vez te guste... Pero... Pero tal vez no... Y... O también que tal vez quieras entrar... Porque te gusta la defensa personal... Y al final... Solamente ver una filosofía del karate... A quien le encantaría ver solamente la filosofía del karate... Pero... Tú entraste para defenderte... Entonces... Pues tampoco sería tu lugar adecuado... En dentro del karate... Yo dije que yo quiero llegar a la iluminación... ¿No? Pero... Siendo un poquito más específicos... Dentro del karate do... A mí lo que ahorita me está llamando muchísimo la atención... Y el por qué estoy entrenando con Patrick McCarthy... Es... Es porque... Ya me... Desesperó... Me desesperó ya ver el... El karate deportivo... De verdad ya... Eh... La manera en la que... Reducen... Las prácticas del karate... Como... Todo lo demás lo desechan... Y lo... Lo... Lo envían directamente al olvido... Solamente porque no les ayuda a ganar... Me cansa ver esas catas... Que solamente son... Bueno... Aquí tengo mi celular... Las catas que veo... Solamente son... La carcasa... O sea... Solamente es... La protección... Solamente es... El maquillaje... Solamente es lo de afuera... Y ya... Y con eso se... Se conforman... Yo quiero todo... Yo quiero la... Este... Lo que está adentro... El relleno cremosito del karate... ¿No? Las... El... ¿Por qué los maestros entrenaban las catas con tanto ahínco? Yo estoy seguro que no las hacían porque se veían bonitas... Tenía... Había razones más... Más profundas y las aplicaciones que se ven en las competencias son bastante burdas... Y incluso la mayor parte de las aplicaciones de defensa personal del karate son terriblemente... Horribles... No sirven en la vida real... Y por eso se burlan tanto del karate que no sirve para la defensa personal... ¿Por qué? Pues porque tienen razón... De verdad... Muchas aplicaciones de defensa personal del karate son... Son de risa... Y eso a mí ya me cansó... ¿No? Si yo entré... Yo... Si yo sigo en karate es porque estoy seguro que el karate es increíblemente poderoso... Y porque me lo han demostrado maestros especiales... Entonces yo aprendo ese karate... Yo aprendo ese karate que tiene una profundidad más grande en el que todos los movimientos de las katas son eficientes para defenderte en la vida real... En la que el entrenamiento del cuerpo de verdad se cuida mucho el que no te lastimes... Se cuida mucho el que tú estés saludable de por vida... En el que se mantienen las... Se mantiene la cultura y también se enseña la cultura y es más... No solamente se enseña... Se sigue investigando... Se sigue investigando lo que hay... Lo que... Lo que llevó a los maestros a hacer el karate do... Entonces... Depende de qué tan profundo quieras entrar al karate... Es lo que vas a practicar y cómo lo vas a practicar... Pero para acabar esta... Esa transmisión te voy a decir... Que... Que... El karate do tiene... Es tan grande que tiene algo que te va a servir a ti... Entonces si... Si no... Si no... Si la práctica que tienes actualmente no te está llenando... Pregúntame... Tal vez yo conozca algún maestro que te pueda llenar esas dudas que tú tengas... Incluso si tú eres de karate deportivo... Hay personas de karate deportivo increíbles que podrías conocer solamente preguntando... Oye profe... ¿Y quién en el karate deportivo está enseñando algo a todo el mundo? ¿Quién me puede enseñar a mí? ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿En el karate de defensa personal? ¿En el karate esotérico? Incluso hay karate que habla sobre la relación que hay entre los tegramas del I Ching y de la alquimia... Y quién sabe qué tanto todo eso existe... El karate de la energía interna del cuerpo, el karate de la salud, el karate de la defensa personal... Hay para todos... Y si no estás haciendo karate ahorita, pues no veo una razón por la que no lo practiques... En esta famosa contingencia... Pues es que no me puedo sentir aburrido porque cuando llega el aburrimiento... Bueno, para empezar mi hija no me deja... Entonces, eso ya me tiene activo el 90% del tiempo... Pero lo que sobra, de verdad, hay tanto que aprender que no... O sea, no encuentro... Más bien, aunque estemos así, me falta el tiempo, ¿no? Siempre hay algo nuevo que aprender... Siempre hay algo nuevo que se ha descubierto... Siempre hay una nueva práctica que se puede hacer... Hay algo nuevo que le puedo enseñar a mis alumnos... Incluso, de repente, me pongo a dormir y me despierto... ¡Ay, mira, estaba soñando con un ejercicio para enseñar mejor el karate a mis alumnos! Entonces, para terminar una vez más... Ya dije como tres veces para terminar... Pero... Hay algo que el karate te puede ofrecer a ti... No importa la edad que tengas... En el karate de México siempre ponemos desde los tres años... A los 99 años... Y... Y no, no es broma... De verdad, hay algo que te puede aportar... No importa la edad que tengas... Y... Y solamente es... Investigar y preguntar... De verdad, ahorita... Con... Con el Facebook hay tantas personas que están dispuestas a responder preguntas... Y personas... Es más, grandes maestros están en línea... Y te aseguro que si le das una pregunta te la va a responder... Nada más haz buenas preguntas y... Sé muy respetuoso, por favor... Recuerda que el karate siempre inicia con respeto y termina con respeto... No sé... Esta vez... Estuvo un poquito aguada la transmisión... Porque no... No me pusieron nada ahí de... De comentarios... Solamente Omar... Gracias Omar... Pero... Espero que te haya gustado... Y... Y quisiera saber tú... ¿Por qué o para qué... Practicas... Karate Do? ¿Para qué? ¿Para qué lo haces tú? Eso es lo que más me interesa... Porque yo ya di mi... Mi media hora de... De monólogo... Pero... A mí me interesa mucho... Tú... Tú... ¿Por qué estás en un doyo? ¿Tú por qué sigues entrenando aunque esté la contingencia? ¿Tú por qué sigues viendo... A tus maestros? ¿Tú por qué? O por... Si no entrenas... ¿Por qué quisieras entrenar? ¿Qué te llama la atención? ¿Para qué el karate? Ya te dije... Muchas... Salud... Pertenecer a un grupo... Estar fuerte... Aprender a defenderte a ti y a tus familiares... En fin... Este... Meditar... Filosofía... Rituales... Esoterismo... Que te guste... ¿Sale? Entonces... Nos vemos el día de mañana... Y... No he elegido el tema de mañana... Si se te ocurre algo... Lo podemos... Platicar... Tengo muchos temas... Pero están medio... Están un poco... Intensos... Quisiera... Ya sé... Ya sé... Ya sé... Voy a poner... Dos temas de elección... Vamos a hablar... O de los exámenes de karate... O de los torneos... Para empezar a platicar de cosas... Que a los alumnos... Y a los papás de los alumnos... Sí les va a interesar bastante... Y que también pueden ser temas... En los que podemos... Con los que podemos... Tener un buen debate el día de mañana... ¿Sale? Entonces... Nos vemos... Cuídense... Quédense en casa... Lávense las manos... Y... Nos ayunarán... Lávense las manos... Lávense las manos...